Vamos, ya estamos en vivo. Buenos días a todos y a todas. Nos encontramos en el día de la fecha, 17 de febrero del 2022, para llevar adelante la defensa de tesis de doctorado oral, pública y virtual, de la tesista Vanessa Lerner. El título de la tesis es Generaciones y pertenencia religiosa, construcciones sobre lo juvenil en el movimiento judío conservador o mazortí de la ciudad de Buenos Aires. El director de la tesis es el doctor Damian Cetón y el codirector es el doctor Sergio Visakowski. Los jurados son los doctores Marcos Carbonelli, Laura Jenker y Alejandro Frigerio. Les comento brevemente la dinámica de esta defensa. Primero tiene la palabra la tesista, que tiene entre 30 y 40 minutos para exponer su trabajo. Luego tienen lugar los comentarios o preguntas del jurado. Les sugerimos a ellos que hagan sus comentarios de forma seguida si Vanessa puede responderles de manera global. Una vez que la tesista responde a sus comentarios, tiene la palabra, si así lo desean, el director y codirector de la tesis, en este caso los doctores Cetón y Visakowski. Hasta acá la primera parte de la defensa, donde dejamos de transmitir por YouTube. Y vamos a invitar a la tesista a que se retire de la plataforma para que el jurado discuta la calificación de la tesis y elabore el acta final. Una vez que sucede esto, invitamos nuevamente a la tesista a que se una a la plataforma para darle a conocer la nota y el acta final. Bueno, sin mucho más, muchos éxitos, Vanessa. Te paso la palabra. Gracias. Comparto el PowerPoint, entonces. Un segundito. Un segundito. Un segundito. Un segundito. No me deja compartir, que antes probamos. Cuando apretas el compartir, el cuadrito con la flechita. Sí. Y ahí... Y no sucede nada. Pongo ahí compartir. No. A ver. Esperemos. Sí. ¿Quieres entrar y salir por las dudas? Bueno. Si te dejo ahora. Bueno, salgo y vuelvo a entrar. A ver, un segundito. Esperamos unos minutos a que Vanessa vuelva. Bien. Algo que funciona en otros sistemas es que ella le mande el PPS a la persona que hace el host. Sí, le voy a pedir que me lo envíe por WhatsApp, cualquier cosa, y yo comparto. Gracias. No. A ver. No. 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 A quienes nos están mirando por YouTube, estamos esperando unos minutos a que Vanessa vuelva porque tenemos unos problemas de conexión. Gracias. 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 Bueno, en primer lugar quería agradecer al jurado por sus observaciones y por estar aquí presentes, y a la facultad y a la organización, a Lucía y a Silvina por el acompañamiento. Y, en primer lugar, lo que voy a hacer es presentar la exposición, presentar cómo voy a exponer esta defensa. En primer lugar voy a desarrollar las preguntas de investigación. En segundo, los objetivos e hipótesis. Tercero, la construcción del objeto de estudio. Cuarto, el abordaje teórico. Quinto, la metodología. Sexto, los principales hallazgos teniendo en cuenta las observaciones del jurado, las cuales agradezco para pensar futuras investigaciones. Y, por último, los aportes de la tesis y proyecciones futuras. En esta tesis me pregunté cómo las y los jóvenes y las y los adultos que participan en el movimiento judío conservador o mazortier argentino en la ciudad de Buenos Aires construyen significados acerca de la juventud. ¿Qué sentidos de pertenencia construyen? ¿Qué experiencias generacionales se ponen en juego para pensar la continuidad de dicho movimiento? El objetivo general fue describir y analizar los significados de jóvenes, adultos y adultas que participan en el movimiento mazortí en la ciudad de Buenos Aires acerca de la juventud y los sentidos de pertenencia de acuerdo con sus experiencias generacionales. Los objetivos específicos fueron analizar los significados de las y los jóvenes sobre los modos de participación dentro del movimiento mazortí, analizar las percepciones de las y los adultos sobre la juventud que participan en el movimiento mazortí, y sus discursos sobre el lugar del joven en la conformación y consolidación del mismo, y describir y analizar la oferta cultural del movimiento para la juventud, actividades educativas, religiosas, lúdicas, viajes, etc. y su vínculo con la ciudad. En cuanto a la hipótesis, la juventud como sujetos y en sus significados es pensada tanto por jóvenes como por adultos y adultas, como la transformación y a la vez como la actualización y la reafirmación de los judíos. Esta tesis surge a partir de los interrogantes que dejó mi tesis de maestría, en donde yo había trabajado sobre las construcciones identitarias de jóvenes que participan en este movimiento en la ciudad autónoma de Buenos Aires en la actualidad, y teniendo en cuenta que si yo quería construir un objeto juvenil, no podía tener en cuenta solo a los jóvenes, sino a los adultos y adultas y a la oferta cultural que se les ofrece. De hecho, la categoría de juventud de Víctor Mekler me permitía pensar de esa manera. A la vez, esta tesis repone a preguntas personales, teniendo en cuenta que tengo una trayectoria dentro del campo judaico. Mi jardín de infantes y mi escuela primaria la hice en una escuela mazortí, mi escuela secundaria en una escuela judía laica. A su vez, pasé por educación no formal mazortí y recuerdo el año 2001, la crisis del 2001, como un momento muy caótico y disruptivo en la Argentina en general, y en el campo judaico en particular y en mi vida personal también, donde veía que escuelas judías liberales cerraban o se fusionaban, que docentes reclamaban sus salarios sin pagos o mismo que familias se iban a vivir al exterior, ya sea a Israel o a los Estados Unidos. Y en paralelo comencé a notar que familiares, amigas o conocidos, conocidas, que habían transitado por los mismos espacios judíos liberales que yo, empezaron a interesarse en ofertas propuestas por ortodoxias que proponían un retorno a las fuentes. Entonces, eso a mí me empezó a llamar la atención y a preguntarme, bueno, ¿qué está sucediendo con este movimiento en particular, que tuvo un gran despliegue durante la década del 60-70 hasta los 90? Y por otra parte, me sucedía que cuando empecé ya terminado el secundario y habiendo comenzado el ciclo básico común para la carrera de sociología, en el año 2003, y comencé a participar en espacios culturales no judíos, notaba que cuando yo decía que era judía, mis compañeros, compañeras se extrañaban porque asociaban a los judíos con las ortodoxias. Entonces, con toda esta situación empecé a notar que las ortodoxias cobraban una presencia que yo hasta el momento ignoraba. El abordaje teórico de esta tesis tuvo dos influencias. Por un lado, la de la sociología de la religión, donde tomé algunos debates, como por ejemplo la teoría de la secularización y el concepto de modernidad religiosa, la tensión entre la religión y lo espiritual como categorías sociales, los comunitarismos y la pérdida de monopolios, y los procesos de institucionalización y desinstitucionalización en los religiosos. También tomé conceptos propios de los estudios de juventud, como contaba anteriormente, y también el concepto de generación de Karl Mannheim. Acá lo que traigo es un extracto de una entrevista que le hice a una voluntaria de 79 años, en septiembre de 2018, donde pueden verse cómo los conceptos de juventud y generación se ponen en juego. El carácter histórico, social y cultural de estos conceptos, lo relacional, y cómo interactúan categorías extrajuveniles, como en este caso el género y la clase, en las definiciones o en las identificaciones que se hace sobre la juventud. Leo, yo, ¿cómo les iba a decir a mi papá que iba a llevar un Sefer Torah en Yom Kippur? Mi papá se iba a agarrar de la cabeza. Una mujer agarra un Sefer Torah, ¿te das cuenta? Ese era mi papá. Imagínate todos los papás de toda la gente de mi edad. Mi nieta, la nena de Manuel, hizo en Comunidad David, hizo su bat. Perfecto. Pero lo hizo también en Comunidad Tikvá. ¿Por qué en Comunidad Tikvá, Dalia? Porque yo quiero llevar el Sefer Torah. Y por eso mismo, ella lo hizo dos veces. Y es algo que a nosotras nos prohibían. Acá además lo que puede verse es que la nieta de Sonia hace la ceremonia de su bat mitzvá en una comunidad que es ortodoxa, que permite hacer la ceremonia del bat mitzvá, pero sin leer la Torah ni llevarla, y en una comunidad más ortí donde sucede todo lo contrario. Es decir, que lo que sucede es que familias pueden participar en diferentes organizaciones dentro del campo judaico. Y esa cuestión es algo que se vio reflejado a lo largo de toda la tesis y por qué se dan estas disputas simbólicas de cómo pensar y vivir el judaísmo. La metodología se trató de una investigación cualitativa desde una perspectiva sociológica, valiéndose desde el enfoque interpretativo. La técnica de recolección de datos fue la observación participante y las entrevistas semiestructuradas. El trabajo de campo contó con distintas etapas. Mi primera entrada al mismo fue entre agosto y diciembre de 2011, en un curso abierto sobre el judaísmo más ortí, dictado en el seminario rabínico latinoamericano, donde distintos rabinos y una rabina daban clases en aquellos temas en los que eran expertos y expertas. Por ejemplo, rabinato gay, rabinato femenino, organización y estructura del movimiento más ortí, historia del movimiento más ortí. Ese espacio a mí me permitió ver cuáles eran las principales preocupaciones que existían dentro del movimiento, sus principales pilares, las trayectorias de estos especialistas religiosos, o sea, que contaban su historia personal, en qué comunidad estaban, cuál era la posición de su comunidad respecto a cada uno de estos temas. También pude conversar con mis compañeros y compañeras que aspiraban a ser rabinos, docentes, una compañera estaba haciendo el curso de conversión. En una segunda instancia participé en un espacio cultural y religioso dirigido a jóvenes entre 25 a 35 años, en una comunidad más ortí de la ciudad, entre junio y diciembre de 2013. Y ese fue un espacio interesante porque no se replicaba en otras comunidades. Lo cierto fue que en una segunda instancia, cuando quise hacer entrevistas, no pude hacerlo porque el espacio se había desintegrado. Entonces eso a mí me daba la pauta de lo dificultoso o lo efímero que son estos espacios para pensar, para darle un lugar a esta juventud en particular. Como yo estaba interesada en focalizar en el joven, entre febrero de 2016 y septiembre de 2017, hice 32 entrevistas semiestructuradas a jóvenes que participan en los departamentos de juventud adheridos a NOAM en la ciudad de Buenos Aires, que ejercen la educación no formal. Como se trataba de una investigación a largo plazo, debía poder entrar y salir del campo las veces que necesitar. Entonces por eso necesitaba también contar con espacios que estén institucionalizados y que yo pueda acceder las veces que necesitar. También entre septiembre y diciembre de 2018 hice 10 entrevistas presenciales semiestructuradas a adultos y adultas que participan en comunidades mazortíes de la ciudad. Y en febrero de 2020 hice una entrevista telefónica a un directivo de una comunidad mazortí de Gran Buenos Aires, que tuvo una larga trayectoria en una comunidad mazortí de la ciudad. Además, en 2013, 2017, 2018, 2019 participé en conferencias, charlas, ceremonias, congresos dentro del movimiento, y en 2020 hice lo mismo de manera virtual en contexto de pandemia. La entrada al campo fue relativamente sencilla, la verdad. Yo me presentaba con mi nombre y apellido. El apellido Lerner es un apellido judío muy común. A la vez también acudí a mis relaciones personales para poder ingresar al campo y fueron las mismas personas que me fueron recomendando otras para seguir entrevistando. Es decir, que utilicé la técnica bola de nieve. Siempre me presenté como una socióloga interesada en trabajar temas vinculados con la juventud y el movimiento mazortí, lo cual fue bien recibido ya sea por las y los jóvenes, quienes se sentían reconocidos, por interesarme por su labor, y por las y los adultos también, ya que veían muy gratamente que una joven se interesara por trabajar este tipo de temas. Entonces ya empezaba a ver cómo estas categorías sobre lo juvenil empezaban a cobrar sentido. El desafío fue lograr un trabajo de objetivación, teniendo en cuenta que yo soy nativa de este campo, era cómo hacer de algo propio un otro, y eso fue posible gracias a las lecturas y a los intercambios con mis directores, a los espacios académicos en los que participé, como el Núcleo de Estudios Judíos, el Programa de Clases Medias y el Seminario Permanente de Becaries del IDES, el PIC sobre Institucionalización y Desinstitucionalización de lo Religioso del CEIL, dirigido por Damian Cetón, Mariela Mosqueira y Joaquín Algranti, y también en un grupo de investigadoras en el que participo, donde trabajamos desde distintas perspectivas lo religioso. Además, siempre pensamos esta investigación con mis directores no teniendo en cuenta solo los estudios judíos, sino también comparándolo y pensándolo con otros objetos religiosos dentro de lo que es la sociología de la religión. En cuanto a los principales hallazgos, pude notar que dentro del movimiento existen juventudes, una a la que llamé institucionalizada, que lo hace participando dentro de los departamentos de juventud, está terminando sus estudios secundarios o iniciando los universitarios o terciarios, vive con sus padres, trabajan pocas horas o no trabajan, no tiene hijos, practica algún hobby o deporte. Y otra juventud, a la que llamé no institucionalizada, que está finalizando sus estudios de grado, o ya se recibió, se dedica al comercio, trabaja, no tiene hijos, vive sola o está en pareja, o está en ese proceso de independencia. El rol, en cuanto a la juventud institucionalizada, ella participa asumiendo el rol de educador no formal, o en hebreo, madrig o madrija, que significa líder o guía. La educación no formal es la forma institucionalizada que el movimiento encuentra para ser partícipe al joven. Lo llamé emprendedor de una moral más sortí, emprendedor moral es un concepto que tomé de Howard Becker, porque ellos y ellas se definen como maestros del camino, por transmitir valores universales como propios del judaísmo. Se trata de un trabajo voluntario, ellos y ellas son expertos dentro del movimiento, por haber tenido una trayectoria comunitaria y por haberse formado dentro del movimiento. Esa trayectoria pudo haberse dado en una sola comunidad o en varias, hasta llegar a la que hoy pertenecen. En su labor involucran a sus educandos o educandas, en hebreo, hanijim o hanijot, a sus pares que están en proceso de formación y van a ser los que continúen con su labor cuando ellos abandonen la comunidad, y a las familias. Definen su participación como activar y funcionan como un cuadro medio entre los más pequeños y pequeñas con el judaísmo. El concepto de acción práctica me permitía pensar la forma de participación de esta juventud, porque si bien siguen con programas institucionales, también se apropian y toman posesión sobre distintos temas, como la desigualdad de género, el bullying, los modos de transmitir los valores judaicos, la despenalización del aborto, la yoa, las festividades judías, las fechas patrias y de conmemoración, el vínculo con Israel. En esta foto yo las extraje de internet, donde pueden verse algunas de las ofertas juveniles que cuento a lo largo de la tesis, como por ejemplo los campamentos intercomunitarios que organizan OAM, el Nodo Juvenil del Movimiento. En la foto que está a la derecha, abajo, podemos ver cómo está de ahí la dupla pedagógica de Madrid y Madrija con su grupo de educandos y educandas. En la foto que está arriba también podemos ver cuestiones vinculadas con la estética y con cuestiones que vamos a trabajar ahora en la siguiente diapositiva. Teniendo en cuenta las observaciones que hizo el jurado sobre estos temas, esta juventud trata de desmarcarse de lo partidario para pensar lo comunitario. De hecho, tanto jóvenes como adultas y adultas consideran que lo partidario contamina lo comunitario y tratan de dejar de lado ese tipo de identificaciones. Lo que sí sucedió, que eso lo muestro en la tesis, es que en una comunidad en particular tomaron la figura de Cristina Kirchner y de Mauricio Macri para pensar cuestiones vinculadas con la ciudadanía, pero eso se hizo desde un lugar más de parodia, desde una afinidad partidaria. Lo que sí sucedió es que, por lo menos según mis datos, dentro del trabajo de campo, que los distintos departamentos de juventud se vieron interpelados por consignas del feminismo, como la igualdad de género, o tratar cuestiones vinculadas con la violencia de género, que eso lo han incluido en sus actividades. Y cuando fue el debate por la ley de la despenalización del aborto, eso fue en el año 2018, yo el trabajo de campo lo había hecho hasta 2017, así que ahí volví al campo para ver cómo los distintos departamentos de juventud estaban tratando el tema, y vi que en tres comunidades esta cuestión se trató de manera distinta. Donde ahí se podía ver cómo cada departamento negoció con los diferentes poderes dentro de la comunidad, la autoridad religiosa y el poder laico detentado por las comisiones directivas. Es decir, que el concepto de comunitarismo me permitía dar cuenta cómo lo más sortista vive de manera descentralizada y cómo ante situaciones que se presentan como nuevas, los diferentes actores van tomando posición al respecto. Teniendo en cuenta que ninguna de estas comunidades estudiadas había tomado una posición unilateral frente a este tema. En cuanto a las fracturas y descensos en los departamentos de juventud, pude notar diferencias al interior del mismo, ya sea para tratar algún conflicto en Medio Oriente, si la posición que Israel tomaba era correcta o no, pero más que nada lo que pude notar son conflictos al interior de los departamentos porque la dirección no se llevaba bien con la coordinación o la coordinación no tenía una buena relación con los madrigismo-madrijot, pero eso no implicó una disolución del departamento de juventud. Por último, en cuanto al tema sexualidad, en este movimiento no hay leyes de recato, las y las jóvenes tienen noviazgos largos y eso está totalmente naturalizado, tanto por jóvenes como para adultos y adultas. El sexo no es un tema tabú, en lo que es este área de secundaria se trabaja y está más vinculado con el uso del preservativo y el tema de respetar los tiempos de cada uno, aunque lo que también me ha sucedido es que las transformaciones que vienen aconteciendo van mucho más rápido que el proceso de escritura de esta tesis. Y a lo largo de todo el trabajo de campo de las dos tesis y el proceso de escritura de ambas, yo estuve conversando con jóvenes para ir viendo cómo ciertas cuestiones las iban desarrollando. Y por ejemplo, en una comunidad en particular, el año pasado tuvieron una capacitación sobre educación sexual integral. Es decir que esta cuestión de cómo la educación sexual integral es apropiada y cómo lo toman las comunidades, sería interesante seguir trabajándolas en futuras investigaciones. En cuanto al concepto de familia e identidad sexual, según mis datos siempre esa identificación es de héroe heterosexual. Sí, hay familias con padres separados que participan y no es una condena, más allá que el judaísmo acepte el divorcio y no hay un conflicto con eso, desde lo social tampoco lo hay, no hay una condena frente a eso y las familias participan. La participación como Madrid se da por un tiempo determinado, 3 o 4 años, depende del caso, y luego abandonan, ya sea para terminar la carrera de grado o terciario, para insertarse en el mercado laboral, también porque están cansados o cansadas, sienten el hartazgo porque no deja de ser un trabajo voluntario que demanda mucho tiempo. A la vez las familias esperan que sus hijos e hijas abandonen la comunidad para focalizar en su profesionalización. La participación como Madrid históricamente institucionalizó el proceso de pasaje hacia la adultez. Y en este sentido podemos notar pautas de entradas y salidas y cambios generacionales a la vez respecto de las pautas de entradas y salidas. Hace 20 años la salida y el regreso a la comunidad se da de manera inmediata porque las y los jóvenes resolvían su maternidad, su paternidad a los 20 años aproximadamente, entre los 20 y 25 años, y hoy puede pasar 10 años hasta que un joven que abandonó el Departamento de Juventud vuelva porque ella es padre o madre y decida ingresar a su hijo a esa comunidad. Entonces, por eso llamé a esta juventud que abandonó el Departamento de Juventud, pero que aún no formó una familia, la llamé a la juventud no institucionalizada, porque no tiene espacios de inserción concreta en este movimiento en particular, pero sí en otros espacios dentro de las ortodoxias y en otras organizaciones que pueden tener alguna afinidad con el movimiento más ortípero que no forman parte de él. Entonces, por eso aparece esta pregunta por cómo garantizar la continuidad, si ese regreso va a estar garantizado de algún modo o no. Entonces, esto nos lleva a pensar el segundo pilar de este objeto juvenil, que es la mirada de las y los adultos sobre las juventudes y sobre el movimiento. Y lo que las y los adultos planteaban ante la juventud institucionalizada era una mirada positiva, la llamaban el terreno fértil, la razón de ser, seres más puros, la semilla, comprometidos con su labor, aunque conscientes que en algún momento iban a abandonar la comunidad. También podía verse ahí que ellos y ellas también reconocían las limitaciones de la comunidad. Por su parte, cuando hablábamos o conversábamos sobre esta juventud de la que llamé no institucionalizada, la etiquetaban como apáticos, indiferentes, usaban la categoría de millennials para pensar proyectos identitarios judíos. Pero a la vez eran conscientes que ante las urgencias que había en las comunidades, la cuestión de todo lo vinculado con este tipo de juventud no era una prioridad. Desde los años 2000, las y los adultos sienten que el movimiento mazortista en una meseta identifican disputas simbólicas con las ortodoxias, consideran que los liderazgos rabínicos están burocratizados, su labor es cuestionada por la propia filigresía y poseen poca autonomía en la toma de decisiones debido a esta relación co-gobierno con el poder laico, es decir, con las comisiones directivas que son los que detendan este poder laico. No obstante, dichos especialistas religiosos buscan innovar por medio de prácticas rituales en las que se pone en juego una tensión entre lo religioso y normativo con lo espiritual y lo alternativo. Las y los adultos se preguntan por cómo garantizar en el movimiento una autenticidad y para ello evocan distintos orígenes poderosos y legítimos. El discurso del auténtico circula por diferentes espacios dentro del campo judaico e interpreta al mismo como una vuelta a la tradición. En el caso puntual del trabajo de campo, los distintos orígenes evocados eran orígenes anclados tanto en lo que sería la modernidad como en otros orígenes que podríamos llamarlos como premodernos. En primer lugar aparecía la figura de Marshall Mayer y su llegada a la Argentina en 1959 y la institucionalización del movimiento. Este líder es considerado ese padre simbólico que aún hermana al movimiento que conciliaba el decir con el hacer que introdujo cambios estéticos y morales y puso a la sinagoga como centro de socialización comunitaria. Ese por un lado. Por el otro también se evocaba a la institucionalización del movimiento en los Estados Unidos a fines del siglo XIX donde se definió a sí mismo como un movimiento alágico que se diferenciaba del reformismo y también se diferenciaba de la ortodoxia por ajustar la ley judía a las necesidades de la feligresía. Estos adultos y adultas entendían que si el movimiento Mazorti se ha vuelto muy laxo había que hacerlo más riguroso y por eso se daba esta relación entre para que sea auténtico debemos revitalizar la alajá y para revitalizar la alajá debemos incorporar más normas para el cumplimiento de preceptos e incorporar más materialidades. También noté una apropiación de saberes vinculados con la religiosidad popular judía y con los sefaradí por considerarlos premodernos la reapropiación de saberes del fascidismo desde una perspectiva psicologizada con una narrativa terapéutica y la restauración de espacios físicos fundantes como los templitos que fueron construidos por familias con un estilo tradicionalista. También la autenticidad fue pensada desde otros saberes como el yoga, el saber empresarial o convocando a figuras del mundo del arte y del espectáculo. El género moduló las trayectorias de estos adultos y adultas y lo que podía notarse es las diferencias que existen entre las jóvenes que participan en los departamentos de juventud que acceden a cargos jerárquicos como direcciones o coordinaciones y las diferencias con las especialistas religiosos y aquellas que ocupan un cargo de gestión donde insertarse es más complicado. Acá hay dos extractos uno lo saqué de un artículo de página 12 que plantea lo siguiente En 2015 el rabino decidió irse de la comunidad y Nowominsky pasó a liderar. Aún así la comisión directiva le dijo que no se preocupara que ya iban a conseguir un rabino varón para que él acompañe porque la gente pide un varón. Página 12, 14 de julio de 2019. Y esta es una entrevista que hice en octubre de 2018 a una directiva de una comunidad mazortí de la ciudad. Fui presidenta a los 38 años era como sub-40 mujer presidente fue entrevistada por todo el mundo por todo el mundo no por este mundo el mundo nuestro un acontecimiento era como una rareza. Yendo entonces al tercer pilar de este objeto juvenil que es la oferta para la juventud institucionalizada se piensa en una oferta dirigida a un joven que está en un proceso de formación ya sea por medio de educación formal con las escuelas de jardín de infantes y primaria y escuela primaria y a través de la educación no formal por medio de los departamentos de juventud y la presencia de Noam a partir de capacitaciones viajes otros cursos etc. Por su parte también el movimiento ofrece cursos para insertarse en el mercado laboral para poder ejercer como maestros de hebreo de música o de danza folclórica israelíes. En cuanto a la juventud no institucionalizada las actividades son esporádicas donde lo que se busca es que ese joven vuelva a la comunidad y se contacte con con aquellos pares con los que transitó su vida comunitaria y solo en tres comunidades durante el trabajo de campo pude notar que había un espacio específico para ellas para esta juventud en particular ya sea por medios de cursos sobre judaísmo cenas sabáticas viajes solidarios charlas para el desarrollo profesional con un anclaje religioso en este caso se piensa en un tipo de joven autónomo emprendedor empresario profesional y resolutivo que encuentra en sí mismo las habilidades para concretar sus proyectos en las que él se ubicaría como el dueño o el gerente le gusta consumir viajar se interesa por el deporte y por el arte lo profesional o lo comercial forma parte de sus prioridades este joven pertenece a un sector social que aspiraría o respondería a sectores medios medios altos esta tesis resulta ser un aporte empírico de un grupo poco trabajado para reparar en problemas teóricos tales como los procesos de secularización los comunitarismos la reutilización y la espectacularización del carisma la búsqueda por la innovación ya sea por contacto con las ortodoxias o con otras experiencias emotivas o por medio de otros lenguajes religiosos y la construcción de un objeto juvenil judío más orti en un futuro creo que esta tesis puede seguir indagando sobre el lugar de la mujer y cuestiones de género en el judaísmo y las relaciones entre judaísmo y sexualidad muchas gracias bueno Vanessa felicitaciones felicitaciones por tu exposición y por haber llegado hasta acá después de tanto trabajo ahora tiene la palabra el jurado ¿hay alguien que quiera empezar? si no Alejandra estás hablando no te escuchamos no te escuchamos no bueno si les parece los voy nombrando de acuerdo como me aparecen en la plataforma ¿les parece bien? bueno tiene la palabra el doctor Marcos Carbonelli Alejandro no se te escucha no 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 se escucha bueno tiene la palabra la doctora Laura Schenker ¿se me escucha? ¿qué tal? ¿cómo están? bueno en primer lugar felicitaciones a Vanessa y a sus directores el trabajo es impresionante yo conocía su tesis de maestría y la verdad que el salto de la tesis de maestría a la de doctorado me pareció súper como lo puse en el dictamen ¿no? como súper claro se nota que es una nueva etapa es una nueva un nuevo volver al tema y todas las cuestiones que fui anotando en ese dictamen tenían que ver más con cuestiones muy puntillosas muy de ir al detalle pero que en realidad no hacen al al foco de la cuestión que me pareció que fue un trabajo impresionante y se nota mucho el diálogo con los directores que es algo para destacar donde además de haberlos leído un montón se va construyendo en función de sus teorías sus hipótesis y sus análisis así que me pareció que es un trabajo para destacar y por eso felicitaciones brevemente me voy a referir a algunas de las cuestiones que anoté en ese dictamen pero simplemente para dejarlas como dichas y que a lo mejor me gustaría que en las últimas palabras de Vanessa pueda referirse a ellas pero digamos es para seguir charlándolo y como ella dice para seguir trabajando en futuros en futuros trabajos que podamos conocer de ella por un lugar en primer lugar lo que a mí más me llama la atención y me gustaría preguntarle a ella luego de haber escrito esta tesis y volviendo a leerla en su conjunto ¿no le parece que hay una mirada sobre esas juventudes sumamente un poco un tanto homogénea en relación a que siempre lo que se plantea es una mirada donde la juventud aparece en conflicto con un otro que puede ser o las comisiones directivas o los rabinos los especialistas religiosos o los niños digamos pero siempre hay como una mirada de incluso cuando se marcan situaciones de conflicto aparece como un cierto consenso una cierta idea general de lo que esas juventudes opinan si ahora reviendo el material si ahora reviendo ya una vez que esto está escrito le parece que hay cosas que se podrían buscar en ese análisis de esas juventudes que marquen tendencias no solo individuales de alguien dijo y se opuso al resto sino como sectores que van por una línea o por otra diferentes opiniones incluso y este sería el segundo punto en términos políticos porque claro uno viene acostumbrado por los temas que uno trabaja que son las cuestiones de las juventudes en los 70 las organizaciones políticos armadas y demás uno viene acostumbrado a pensar en términos de la juventud la vinculación con la violencia la vinculación con la rebeldía la vinculación con los cuestionamientos a los mandatos y demás y esta juventud de la que nos habla Vanessa en estos movimientos tienen otras características más bien asume los mandatos que le son que le son por tradición heredados y para no mucho funciona más bien la idea de seguir con eso es un que para eso es lo que lo que propondría y por último a mí me parece que en determinados pasajes la vinculación entre la autenticidad o la búsqueda de autenticidad y por otro lado esta idea de la revitalización de la lajá como dos procesos que son distintos pero que en la tesis todo el tiempo aparecen como linealmente vinculados no podría ser un poco no tendría una mayor complejización es decir cuando en algunos pasajes se identifica determinados actores que en una búsqueda de autenticidad rápidamente se lo vincula con un proceso de revitalización de la lajá por ejemplo lo único que me acuerdo ahora a un entrevistado cuestionando a su referente religioso diciendo que no cumplía como esperaba y la conclusión a la que llega Vanessa es bueno eso quiere decir que esta persona está buscando está en el marco de un proceso personal de revitalización religiosa a lo mejor lo entendí de esa manera pero me encantaría que nos puedas que te puedas desplazar un poco más entre este vínculo que a lo mejor tiene muchas más motivaciones sentidos y demás nada más que eso celebro esta tesis y le dejo la palabra a los demás los demás miembros del jurado gracias muchas gracias Laura por tus comentarios te cortó un poco no no en una fuerte pero nada más se te escuchó súper bien te entendió si vanessa vos podiste escuchar bien perfecto todo genial bueno tiene la palabra ahora el doctor Marcos Carbonelli bueno tiene la palabra ahora el doctor Marcos Carbonelli bueno buenos días a todas y a todos un placer participar como jurado de esta tesis en felicitaciones a Vanessa por su escritura por la investigación que la vertebró también los directores a Damián y a Sergio también un placer compartir este espacio con los colegas con Laura y con Alejandro bueno la verdad que poco para decir porque muchos de los de mis comentarios fueron si se quiere resueltos en la exposición de de Vanessa a nivel general creo que la tesis cumple largamente con los requerimientos habituales para ese tipo de obras que tiene que ver por un lado con tener una pregunta de investigación y una pregunta de investigación que sea relevante en términos teóricos y hay un esfuerzo ahí a argumentar por conectar un caso hablo comillas chiquitito dentro del espectro del mundo religioso que por ahí tiene como otros fenómenos un poco más llamativos o más rimombantes o más llamativos para el mundo de la política y de los medios de comunicación pero hay un esfuerzo argumental por conectar este caso con una discusión teórica muy importante y muy relevante dentro de nuestra metier que es la astrología de religión que tiene que ver con los procesos de institucionalización desinstitucionalización individuación comunitarismo es como el gran paradigma con el cual todo el tiempo estamos discutiendo y emprolijando y demás así que ahí hay un esfuerzo muy importante que yo valoro muchísimo y claramente leyendo la tesis de Vanessa uno se adentra en un drama por así decirlo o en un proceso tenso que uno puede encontrar no casualmente en otros registros empíricos cuando leí la tesis de Vanessa me acordé inmediatamente de otra tesis que tuve también la suerte de ser jurado y la tesis de Natalia Fernández en otra casa de estudios sobre digamos más o menos lo mismo esto es jóvenes que militan o que militaban dentro de la acción católica y grupos católicos y que luego a los veintitantos más tarde más temprano tensan su relación con la institución y se van o se quedan y la mirada de los adultos sobre esos jóvenes básicamente vi como en espejo ese proceso y también un poco cuando uno va leyendo que también va leyendo otras cosas hubo mucho eco en mis lecturas de la tesis de Vanessa bueno el libro de Pablo Semán que también lo leí como medio por otra cosa lo leí en forma paralela y también esa presencia fuerte de la autonomía individual al momento de seguir las formas del creer este que citaba Laura como los propios fieles le critican de manera más abierta o de manera más reservada al rabino su forma de usar el celular de respetar o no el sábado etcétera me pareció como un ejemplo muy palmario de esto y eran ejemplos no puestos de manera aleatoria sino que estaban conectadas con esa cuestión teórica que mencionaba también un logro de la tesis es la revisión antecedente sumamente importante tanto en el campo de la teología de la religión o socioantropología de la religión como también en los estudios sobre juventud hay un esfuerzo ahí por moverse en los dos campos de manera seria metodológicamente me parece que la estrategia es la que había que poner en juego para responder la pregunta de investigación se nota mucho conocimiento del campo mucho conocimiento de las técnicas de investigación y también este proceso bastante interesante y no fácil de resolver que tiene que ver con saberse parte del campo de alguna manera al mismo tiempo intentar objetivar esa presencia o ese yo para intentar mirar ese fenómeno desde un lado bueno, distinto cargado de teoría eso también se valora un montón o al menos lo valora un montón y finalmente el estilo de escritura no es menor a veces uno encuentra tesis que tienen como preguntas muy interesantes que son muy buenas teóricamente que tienen un campo de antecedentes logrado pero sin embargo mal logran ese paso final un estilo de escritura muy barroco que pierde en el libro argumental que es desprolijo en el índice bueno nada de eso ocurre o aconteció con la tesis de Vanet todo lo contrario hay una secuencia se conducía al lector que era neófito en la materia a entrarse en un mundo que tiene todo bueno de allí el glosario tiene toda una jerga y un lenguaje propio así que para los no nativos fue muy valioso esta forma de escribir creo que a ver se ponía en mi dictamen anticipado por escrito la cuestión de la sexualidad y la cuestión de la política porque bueno son dos ejes que siempre tensa a nivel de trayectoria esa relación institucional un poco bueno Vanessa lo respondió parecía a partir de quizás lo puede amplificar un poquito en la devolución quizás lo que ella dice es que aquellos que realmente querían tener una vocación por la política como que no tenía el lugar o sea no había forma de compatibilizar si yo entendí bien una vocación política militar en algún partido político y seguir perteneciendo a las diferentes formas juveniles dentro del mundo más sortido o sea como que pareciera un juego de bueno ahí sí sería diferencia de otros mundos religiosos como el mundo católico y también el mundo evangélico donde habría ciertas formas de compatibilización no excedería de tensiones pero si había ciertas formas de compatibilización pareciera por la tesis y por lo que Vanessa dijo hace un ratito que no habría lugar para esa doble vida o esa doble vocación tener un lugar destacado dentro de la institución y al mismo tiempo desarrollar una carrera política fuerte así que por ahí vendría mi pregunta porque eso sí sería para mí una algo interesante a seguir explorando y después bueno el tema de la sexualidad y también el tema del feminismo sí también ahí hay una respuesta ya dada en cuanto a que aparentemente dentro del mundo más fortí no habría muchas tensiones entre lo que los individuos practican y lo que la institución demanda o sea como que hay una posibilidad de en ese punto que también sería para mí muy novedoso porque es todo lo contrario a lo que ocurre en el mundo católico y en el mundo evangélico donde siempre la cuestión del noviazgo donde siempre la cuestión de la sexualidad antes o por fuera del matrimonio son como tópicos muy difíciles y muy tensos ahí habría una especie como de compatibilización que bueno que es interesante pero que al mismo tiempo ahora que lo pienso no termina de resolver no termina de ser un elemento facilitante para que esos individuos ya sean hombres o mujeres permanezcan en la institución o sea hay otras demandas quizás de las del mundo laboral que terminan siendo más decisivas para que digamos saturados y saturadas por lo que la organización pide bueno partan y dejen y luego vuelvan más grandes pero distintos ¿no? es algo ahí interesante quizás una parte para nosotros mismos investigadores a veces tenemos como mucho énfasis en poner que la sexualidad es un territorio de tensión que la política es un territorio de tensión y quizás también debemos contemplar cada vez más que el mundo laboral y este mercado laboral tan fragmentado tan y tan atomizado del capitalismo contemporáneo también es un elemento que tensiona las pertenencias religiosas ¿no? es interesante eso quizás ahí hay una hipótesis a desarrollar y la estoy pensando ahora en vivo releyendo lo que puse y también releyendo el diferido la tesis de Vanessa pero es muy interesante porque no casualmente siempre a los veintitantos un poco antes un poco después ahí la tensión no solamente puede venir del lado de la pertenencia o la opción la acción sexual o la sexualidad sino también puede venir de las exigencias del mundo laboral y lo último para ya cerrar me pareció muy interesante esa idea hay una suerte como de encantamiento con los comunitarismos hay como Vanessa menciona en varios pasajes de la tesis como hay mujeres y hombres o chicos y chicas que por momentos se encantan con aquella propuesta ortodoxa como el comunitarismo ortodoxo como un refugio o como un ordenador frente a el gran desafío la gran interpelación y también el gran desamparo que propone el mundo contemporáneo con lo que tiene que ver sobre todo con el mercado laboral digo volviendo a lo que yo decía antes a veces las exigentes del mercado laboral y del mundo profesional son los que propician esas salidas de la institución de pertenencia pero también pueden propiciar como una salida hacia no hacia un individualismo exervado sino también hacia un comunitarismo contenedor en algún sentido que da sentido ahí también tendríamos otro elemento más para comparar con otras opciones religiosas pero bueno lo dejo ahí picando pero sobre todo quería para sistematizar y sistematizarme si Vanessa podía profundizar un poco si hay o no incompatibilidad entre vocación política y pertenencia institucional y por el otro lado por ahí esto del mercado laboral y la hipótesis de que hay por ahí los puntos de fuga o de salida pueden tener que ver con eso con un mundo laboral mucho más exigente mucho más hostil y que eso es lo que propicia esa individuación bueno gracias por todo gracias gracias Marcos por tu comentario ahora sí tiene la palabra el doctor Alejandro Frigerio nos escuchas Alejandro parece que no nos escucha a ver por el chat a ver ahí nos está hablando bien lo llamo por teléfono por las dudas sí atrás aguardamos su conexión gracias Un segundo. El doctor Frigerio no tiene conexión, así que va a hablar a través de mi celular, a hacer sus comentarios por acá. Díganme si la escuchan bien, háganme así. No. Bueno, nada, yo tenía un par de preguntas o comentarios, que los voy a hacer más breves, probablemente. La lista en el tema. No me hace... Bueno, aprendí muchísimo... Perdón, no sé. Por favor, me preparé. Aprendí muchísimo, así que bueno. Cuento y por qué lo que aprendí. Preguntas, digamos, que quizás tengan que ver con lo que no entendí. Me parece que hay un... Primero tengo un problema con el título. Fue en él. Fue en él. Es un... Adjetivo. Sentivo. Sentivo. Sí, que es. Vale un poco loco. Digo, ahora está de moda hablar de lo religioso, lo negro, etcétera. Y me parece que lo único que hace es... Para ser más inteligente. Eso es lo que estamos construyendo. Pero bueno. Pero lo que sí me parece es que, por más que la tesis de jóvenes, me parece que en realidad es más sobre jóvenes, emprendedores morales, más sortides, ¿sí? O sobre la juventud institucionalizada. Porque, digamos, por más que sí se menciona la juventud no institucionalizada, recién veníamos a ver las diapositivas, ¿no? Como la primera división es de juventud institucionalizada, juventud no institucionalizada. Me parece que hay un desnivel, digamos, en la tesis entre una y otra. Porque uno aprende bastante poco sobre la juventud no institucionalizada y aprende mucho más sobre la juventud institucionalizada. Entonces, por más que la tesis se use indistintamente, jóvenes, me parece que en realidad la tesis trata más sobre... ... ... Sentí falta un marco teórico un poco más específico y claro, porque por más que se mencionan las problemáticas de la sociología, de la religión, que es muy interesante cómo intenta, digamos, poner más tesis dentro de decisiones más amplias, no sé si el tipo de datos responde a las ideas de las problemáticas que plantean estos temas más amplios. O sea, no sé si respuestas sobre los significados, no sé que tanto nos informan sobre procesos sociales o sobre dinámicas sociales. Muy enfocadas en los significados sobre, lo cual es una acción metodológica, digamos, que uno puede hacer. Pero después me parece que se apunta a tratar de responder con eso determinadas dinámicas sociales, recursos sociales de socialización, de reproducción comunitaria, que no sé si ese tipo de datos son los más indicados para responder esas cuestiones. Ahí yo pensaría un poquito más de eso para una próxima publicación y eso, porque obviamente que para la tesis está muy bien y obviamente suscribo, aunque no las escuché, pero sí leí lo que dijeron mis colegas sobre las montañas de la tesis, leí sus comentarios. Entonces, bueno, básicamente sería eso, ¿no? Un poquito lo de, bueno, qué tanto los significados realmente nos dicen sobre dinámicas sociales, qué tanto sabemos sobre la juventud no institucionalizada. Y acá, y también, entonces, para terminar, me hubiera gustado una reflexión un poquito mejor, o por ejemplo, sobre qué tipo de movimiento es el mayor tío. O sea, te avisaré un poquito más de esto, porque en general todas las discusiones sobre institucionalización, desinstitucionalización, se aplican a iglesias más centralizadas. Y este movimiento tiene ciertas particularidades que hace que toda la discusión de institucionalización, desinstitucionalización, no se ve exactamente como en la iglesia católica, y ni siquiera como en algunas iglesias evangélicas. Entonces, quiero dar una reflexión un poquito más específica sobre qué tipo de movimiento es este, y entonces, ¿cuáles son las formas de habitar este movimiento? Se habla, ¿no?, de habitar lo más hostil, que es un libro interesante de Damián, con Joaquín Agrante, si me acuerdo bien, sobre las distintas, ¿no?, sobre el centro periferia dentro de las organizaciones religiosas, etcétera. Creo que una discusión sobre las distintas formas de habitar lo más hostil, hubiera sido interesante para entonces, después, hablar mejor de juventud institucionalizada, juventud no institucionalizada. Porque si no, así, por el sesgo, digamos, de la muestra, nuestro entendimiento sobre la juventud más hostil está demasiado focalizado en el segmento institucionalizado. y nunca sabemos demasiado sobre el resto de la juventud, los espancioneros milenials, etcétera. Bueno, nada, espero que se haya entendido. Lamento la precariedad de la colección. Bueno, bueno, como digo, aprendí mucho, yo le estoy diciendo un poco lo que creo que no aprendí y que me hubiera gustado. Muchas gracias, Alejandro. Ahora te vuelvo a llamar en un rato. Gracias. Bueno, muchas gracias al jurado por sus comentarios. Ahora Vanessa tiene la palabra para responder a los mismos. Tienes entre, no sé, 25 minutos, 30 como mucho. Bárbaro. Perfecto. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por todos los comentarios y preguntas. Me permiten seguir pensando líneas de investigación. Y bueno, también es un lindo cierre para tantos años de trabajo y de escritura y de pensar estos temas que me involucro yo desde lo profesional y desde lo personal también. Yendo, en primer lugar, respondiendo a lo que Laura planteaba, esto de las juventudes homogéneas, me permite pensar para futuras investigaciones, porque hay cosas que yo notaba y que, claro, en la escritura de la tesis no es que las he incluido, pero, por ejemplo, al interior de un departamento de juventud se planteaba si, por ejemplo, todos los jóvenes varones si iban a usar quipá o no. O sea, había ese tipo de, por ejemplo, ese tipo de debates que quedaban al interior del departamento de juventud. Cuestiones vinculadas con la política, lo que, por ejemplo, pasaba eran como cuestiones muy aisladas. O sea, me pasó, por ejemplo, en una comunidad en particular que era una joven, bueno, la mayoría de estos jóvenes iban a escuelas judías privadas. Y salvo una joven, iba a una escuela pública y militaban en un centro de estudiantes. Entonces ahí sí podía verse cómo ella trataba de incluir cuestiones más de agenda política y no tenía una recepción por parte del resto, no por tener una posición negativa, sino también por desconocer también. Aparecía esta cuestión, no, yo no me meto, no, yo ahí no entiendo mucho de política, no sé. Tal vez estas cuestiones se pueden ir recuperando para pensar esta cuestión y describir de manera más heterogénea a estos jóvenes en particular. O sea, me deja para pensar. Y después de esta cuestión de la autenticidad y de este joven, esa entrevista fue muy interesante porque lo que él planteaba, por ejemplo, es que él siendo Madrid, que le exigía, bueno, él le exige a su rabino que debería ser más riguroso con el cumplimiento de preceptos y que hay ciertas cosas que en Shabbat no debería ser. Y lo que él planteaba es, yo voy a mi comunidad y uso equipa. Y cuando me voy de la comunidad, adelante de mis educandos, no me van a ver usando el celular. Como que él, lo que aparecía esta cuestión de, yo doy el ejemplo, ser y parecer, pero después decía, pero después yo me puedo encontrar con algún amigo o algo un viernes. No es que no, pero adelante de mis educandos, yo tengo esta fachada y cumplo con este rol. Y es algo que yo cuido mucho. Entonces, por eso ahí aparecía esta cuestión de pensar, de tener cierta legitimidad en la palabra y en la acción también. Era una persona que, este joven era una persona que se planteaba esto, que él tenía que entrar a la comunidad y realmente asumir ese rol que estaba haciendo. Y además decía, yo participo en esta comunidad porque es como estar en el Barcelona, digamos, del movimiento Mazorte. Y cómo no voy a estar respetando y tengo acá a mi referente rabínico que no lo hace. Y después esta cuestión de incorporar más materialidad, el hecho de no usar celular o, por ejemplo, el tema de la electricidad para determinadas cuestiones, se veía en otras entrevistas. Ahí se iba concatenando. Por ejemplo, cuando, en el caso de la entrevista que le hice a Sebastián, él le escriba, él planteaba que para que sus objetos sean confiables, él escribe Torot y Mesuzot, para que sean confiables, él necesitaba mostrar que cumplía con una serie de reglas y que era importante que se reconocieran, cómo él desarrollaba ese tipo de reglas, las materialidades que incorporaba. Ahí se ponía de vuelta el juego, se ponía en juego la cuestión de la autenticidad y la incorporación de materialidades y que sean visibles al público. Eso era algo que se venía, que se iba repitiendo. O mismo cuando planteo el otro testimonio, que es este rabino, que se encuentra con un rabino ortodoxo en la tablada, donde también ahí la autenticidad, para pensar la autenticidad o este judaísmo genuino, lo que se pone en juego son de vuelta objetos, las divisiones, o que no usar micrófono. Esta cuestión de un reclamo hacia lo genuino, lo auténtico, o retomar que hay una mirada desde la ortodoxia donde ve a este movimiento como un movimiento que no es auténtico, en la discusión, al interior del movimiento, aparecían, se retomaban estas cuestiones. Y de todos modos, volviendo al joven este que le reclamaba al rabino que debía ser más riguroso en el cumplimiento y por eso no tenía que escribir, ni usar el celular, ni nada de eso, a él se le jugaba toda esta cuestión en lo comunitario, porque después él contaba que él salía y después tal vez se comía una pizza o hacía cuestiones, tocaba dinero, pero que lo que se ponía en juego ahí era que en la comunidad hay que portar esta fachada. Y si vos estás en el movimiento, y si vos formas parte del movimiento Mazorti, tenés que cumplir con la laja, y que no podés correrte eso. Por más que, como, que ahora, bueno, yendo a la pregunta de Alejandro, el movimiento es un movimiento descentralizado, donde el rabino tiene la autoridad local para decidir cómo se desarrollan el cumplimiento de preceptos, agregado que existe una historia institucional dentro del movimiento, que hace que, por más que un rabino o una rabina quiera incorporar más preceptos o menos, tiene que tener en cuenta cuál es la historia institucional, porque seguramente no se lleven a cabo ni se desarrollen. Y ya, para cerrar la pregunta de Alejandro, lo que existe dentro del movimiento Mazorti son autoridades, entes centrales, que están en los Estados Unidos, que está el Jewish Theological Seminary en Nueva York, y la Asamblea Rabínica en Nueva York. Y dentro de la Asamblea Rabínica, lo que está es la ley, la Comisión de Ley Judía y Estándares, donde ahí lo que se hace es, se vota, hay un sistema donde se votan leyes nuevas, pero después lo que sucede es que cada comunidad va a decidir si eso se aplica o no. En las comunidades lo que hay es una autoridad local, o sea, el rabino funciona como autoridad local, donde lo que resuelve es si se vota tal responsa o no. Por ejemplo, con lo que sucedió con el matrimonio igualitario, que fue una responsa que se votó en el 2008, lo cierto fue que después cada comunidad decide si casa a personas del mismo sexo o no. Eso lo decide cada comunidad. Y de hecho vos tenés comunidades que lo aceptan y comunidades que no. Y no es que es una decisión que pasa solo por la autoridad rabínica, sino que es en conversación con las comisiones directivas. Por eso es descentralizada, porque lo que se va dando cada comunidad lo va resolviendo a su modo. Y si bien desde lo teórico, digamos, el rabino es la autoridad religiosa, en la práctica lo que se da es una negociación entre los diferentes poderes. El poder laico de las comisiones directivas y el poder religioso, que es el rabino, rabina o seminarista. En cuanto a lo que me preguntaba Marcos sobre la militancia y la cuestión comunitaria, ese vínculo sí lo veían los rabinos, no tanto en estos jóvenes. Hay rabinos que sí, que habiendo tenido una trayectoria comunitaria les permitía saltar para otros campos como el político e insertarse en la vida política. Y que de hecho la trayectoria comunitaria servía como un mojón para pensar su vida política. Pero en otros casos, como estos jóvenes en particular, no aparecía esta ligazón entre lo comunitario con lo político. Pero sí en los rabinos, en los rabinos se puede ver trayectorias de ese tipo. Lo laboral, sí, lo laboral es la llave de expulsión de este grupo en particular. Y de hecho, también lo que yo notaba en el año 2001-2002 es que había jóvenes que se insertaban en propuestas ortodoxas porque allí había una bolsa de trabajo. Había un call center donde convocaba a jóvenes judíos para trabajar porque el tema del trabajo era un problema. Y ahí determinadas ortodoxias lograron poder responder a ese gran tema que era el tema de la desocupación. Y sí, con el tema del sexo, en ese sentido también hay una total flexibilidad. Recién lo que yo notaba, por ejemplo, en el trabajo de campo, que en este último tiempo se retomó, por ejemplo, el tratamiento de la MIC, o el baño ritual, que en el mundo de las ortodoxias apela a una regulación sexual. Y en el caso del movimiento Mazorti se lo trae como una instancia más dentro de otros rituales. Por ejemplo, antes de casarse, la mujer si quiere puede hacer este baño ritual. Pero es una opción, no es una regla. Digamos que, efectivamente, el mundo Mazorti se ajusta al estilo secular de esta feligresía. Pero lo laboral ahí, ahí efectivamente me parece que es algo para seguir pensando. Y en este proceso de 2001, 2002, 2003, las ortodoxias proponían estas bolsas de trabajo, los call centers, y ahí me hace pensar, bueno, también era una llave de ingreso para participar en estas comunidades. Y además también, en el año 2011, cuando yo entrevisto al secretario de NOAM de ese momento, él me decía, ser joven es muy complicado porque hay mucha incertidumbre, no sabes qué va a pasar. Y bueno, las ortodoxias dan una respuesta. Te gusta o no, dan una respuesta. Esa era la... Y nosotros lo que hacemos es dar preguntas, preguntas, preguntas. Este... A ver, alguna otra cosa más. Y... Y el caso... Y otra pregunta de Alejandro, que él nota que pongo más el foco en una juventud más que en otra. Bueno, eso también es algo que se podría seguir indagando. Bueno, el trabajo de Damián permitía también ver eso. Yo algunos pasajes de sus trabajos los pongo en esta tesis donde donde planteo que estas juventudes que han tenido una participación comunitaria en comunidades más sortinas que sienten una contradicción en participar en otro tipo de organización. Pero es verdad que hay un foco puesto más en estas organizaciones, en estas juventudes que están dentro del movimiento más sorti y esta juventud una institucionalizada que es la que circula, bueno, podría pensarse para otras investigaciones. Este... Creo que con esto estaría cerrando. Invitaciones. ¿Sabés? Ahora para cerrar es el momento en que lectores de la tesis hacen comentarios sobre la tesis, sobre Vanessa. Sé quién de los dos quiere comenzar. Sergio. Sergio. Decía que me parecía que corresponde a la mía como director de sus palabras. ¿Qué le da? Bueno, hola. No sé si se me escucha bien. Bueno, en principio obviamente yo estoy muy contento de haber llegado a la instancia de defensa de tesis. Ustedes vieron cuando Vanessa habló del trabajo de campo que es un trabajo largo, un trabajo de una década, de más de una década donde yo acá sí quiero rescatar algo que no es de la tesis. En todo caso es de la perseverancia que tuvo Vanessa de haber intentado entrar al CONICET en dos ocasiones y no haberlo logrado y volver a intentar. En el medio pasaron cosas, llegaron niños, llegó la pandemia, llegó otro niño, bueno, y realmente en todo esto nada, lo rescato como un atributo que no tiene nada que ver con la tesis, obviamente, pero me gustaría, me gusta decirlo, que realmente ella ha tenido, ella tuvo una constancia importante para poder llegar al día de hoy. Agradezco también a los jurados, si bien yo me, el comentario de Alejandro me lo perdí, entre la forma en la que llegó el sonido y mi aparato que tiene poco volumen no pude escuchar mucho y fue como una especie de Seder Ishtal Yelut, así se lo llama en la cábala cuando la energía divina desde su fuente llega de manera muy atenuada a nuestro mundo y captamos apenitas un poquito fragmentos de la energía divina y sentí que pasaba un poco con la exposición así que no puedo opinar mucho porque no me la perdí lamentablemente. Pero bueno, Vanessa la pudo escuchar bien así que buenísimo y eso era lo importante. La verdad que me quedan nada, simplemente cosas que van saliendo que fueron saliendo acá en esta reunión de colegas en especial el tema de la política y quizás lo nada, lo tomo porque es algo con lo que vengo laburando y que también bueno, llamó la atención bueno, Marcos hizo hincapié en esta cuestión. Yo creo que es un tema interesante el de la relación entre los judíos y la política y creo que es algo que viene dándose de manera creciente en los últimos tiempos. yo creo que uno de los elementos que marcaron el último gobierno de Cristina Fernández tuvo que ver con lo político, tuvo que ver con la construcción de un mártir judío que es el caso de Nisman y de cómo lo judío fue permeando el discurso político en especial el discurso de impugnación al kirchnerismo el problema de cómo definir la identidad de Timerman hasta qué punto Timerman era definido como un actor de la política o también como su identidad judía era colocada en primer plano a la hora de también cuestionar al kirchnerismo en general como proyecto político la figura de actores del mundo judío dentro de Cambiemos y de actores del mundo judío que no eran el caso de Kicillof o el caso de Filmus que si bien Filmus tiene una trayectoria que viene del progresismo judío en realidad también tiene una trayectoria política paralela o el caso de Kicillof que no tiene una trayectoria judía sino el caso de figuras del mundo judío que hacían de su identidad judía también una especie de capital para poder insertarse en el mundo político como el caso de Abruj el caso de Berman que tiene inserción en el mundo del judaísmo conservador y también del judaísmo reformista el caso de Baldo Wolf que viene de la DAIA y seguramente gente que conocemos menos pero que también su trayectoria en el mundo judío también le permite insertarse en el mundo político entonces creo que es un tema para seguir analizando y simplemente a modo de nota de color quiero mencionar que la última entrevista que escuché a Miley hizo una interpretación rabínica sobre el sorteo de su sueldo y es una interpretación que obviamente debe estar asesorado por alguien porque no creo que Miley entienda mucho de estos temas pero incluso con el propio un lenguaje judaico hablando de la lectura relacionando las reacciones al hecho de que él sorteara su dieta con la lectura de la perayá porque usó este concepto la lectura de la porción de la Torah que se lee la misma semana en la que él hizo el sorteo de su dieta así que me parece que hay algo ahí como para para trabajar y que no tiene que ver con que los jóvenes que participan en el movimiento conservador se identifiquen políticamente porque hay una parte de la política que parte de la no identificación precisamente con identidades políticas y me parece que ahí podemos seguir preguntándonos sobre las afinidades que puede haber entre las nuevas derechas y las formas de pensar la política que también aparecen en algunos sectores del movimiento más sorti así que nada me parece que es un campo abierto un campo para seguir indagando y que bueno que esta tesis no a ver no toma como un objeto específico pero que sí provee de ciertos elementos como para abrir más preguntas y acá también incluir cuando esto termino las investigaciones sobre clase media retomar estas investigaciones y ver cómo podemos pensar estos espacios también como espacios de construcción de la clase media donde también la ortodoxia participa también la ortodoxia es un espacio de construcción de la clase media y creo que esto nos permite si uno lo piensa las circulaciones en el espacio religioso atravesadas por la construcción de un etos de clase social uno puede también interpretar las circulaciones entre diferentes espacios dentro del mundo judío que parecen muy divididos entre sí pero que en realidad no lo están tanto cuando uno los piensa en torno a lo político y en torno a la cuestión de clase pero bueno esto nada se me ocurrió como para para mencionar en esta reunión así que bueno nada gracias nuevamente y felicitaciones también Vanessa por tu trabajo gracias 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 muy bien por el necesario Sergio para hacer comentarios sobre la test y sobre Vanessa sí bueno antes que nada bueno felicitaciones Vanessa por haber llegado al final de este trayecto gracias a ambos a Vanessa y a Damián por haberme bueno permitido acompañarlos en este trayecto justamente ¿no? haberlos acompañado y el lugar que he podido apoyar y aportar para que bueno de alguna manera también se pudiera concretar este final que como voy a decir ya voy a ser muy breve también comienzo por varias razones también muchas gracias a la facultad y a la directora de doctorado por la celebridad con la que se llevó adelante esta defensa con todas las condiciones que venimos bueno que ya están cristalizadas y que vamos de alguna manera prolongando a pesar de que también está retornando a la presencialidad veremos cómo esto epidemiológicamente se desarrolla en los próximos meses y decía y en especial también agradecimiento al curado por la lectura por los comentarios me pasó también que pesqué algunas cosas que me parecieron muy muy interesantes que comentaba Alejandro pero las pesqué de manera fragmentaria porque se cortaba mucho la comunicación pero la verdad es que lo que pesqué me me gustó muy pero bueno a Laura Marcos y a Alejandro muchas gracias Daniel hablaba de la perseverancia y yo sé para las palabras claves que aquí iba anotando para mis agradecimientos la misma palabra perseverancia que es una me parece una palabra que define bastante bien bastante bien este camino este camino de muchos años de Vanessa no solamente en la investigación sino lo que mencionaba Damián de su insistencia para para ingresar al CONCET y hacerlo finalmente en un camino que bueno empezó de una manera en términos digamos de lo que era la apertura de ese otro momento histórico de el CONICET y paulatinamente digamos los problemas de todo orden que se empezaron a presentar paulatinamente después del año 2015 uno también advierte el esfuerzo enorme el esfuerzo muy grande que implicó primero toda investigación implica un esfuerzo grande y además por las condiciones mismas que mencionaba Damián ¿no? ¿no? las condiciones económicas familiares etcétera ¿no? eso hace que bueno uno llegando a este final valore especialmente estos aspectos ¿no? y bueno yo como decía Damián yo creo que hay muchos elementos que Vanessa está presentando para lo que uno podría pensar podría definir como la conformación el desarrollo en un campo de estudios más vasto más complejo respecto al judaísmo de Argentina pero yo quería yo siendo un especialista simplemente señalar esto que comentaba al comienzo respecto a final y comienzo final y comienzo que es en mucho sentido final y comienzo pero a mí me gusta también pensarlo en términos de algo que es muy claro que Vanessa lo presentó y que me parece que es algo en lo que seguramente Vanessa va a seguir explorando y trabajando como investigadora de este campo que quiere contribuir a este campo siendo parte de ese mundo ¿no? que es cómo cómo interrogar de un modo rico de un modo peculiar de un modo fino profundo lo que implica interrogar su propia identidad su propia biografía ¿no? que es un modo de comprender de comprenderse a sí misma en cuanto a su elección pero al mismo tiempo un modo de comprender aquello que de alguna manera la hace a sí misma ¿no? construye su su identidad y su historia y simultáneamente pensando esto como un proceso de transformación ¿no? cómo esto se constituye una experiencia y una enseñanza en el camino de lo que en definitiva queremos ser en este caso investigadoras investigadores de la vida social ¿no? estamos justamente recorriendo un camino que nos tiene que llevar justamente a eso ¿no? por eso decía algo de todo este proceso que se plasma justamente en la tesis y que nos permite entendernos y vernos al dominar una serie de habilidades de conocimientos como investigadoras investigadoras pero al mismo tiempo algo que nos tela todo aquello que aún nos falta recorrer ¿no? que esto es permanente no termina nunca y que me parece una de las enseñanzas más importantes que tiene que quedar siempre el camino que uno está emprendiendo en este oficio de nuevo felicitaciones Vanessa y ojalá ojalá te tengamos en ese en ese camino por venir trabajando como investigadora gracias gracias muchas gracias Sergio por tus comentarios nos acompaña ahora la subsecretaria de doctorado la doctora Gabriela Rodríguez Real que quiere hacer unos comentarios antes de cerrar hola como están quería hacer un pequeño comentario si bien me incorporo recientemente en la subsecretaría ustedes han pasado todo el proceso con el doctor Luciano Noceto estuve varios años en la comisión de doctorado incluso en los momentos donde se inició Vanessa como cursante así que quisiera señalar que le agradecemos tanto a ella como a sus directores haber elegido nuestro programa que fue una alumna muy comprometida y que todo el equipo de trabajo siempre muestra su disposición a la escucha y a pesar de los contextos difíciles en los que estuvo que atravesar siempre siguió trabajando con mucho ahínco pero además esto que siempre también se ponía en el lugar del esotres o sea que eso lo quiero destacar y bueno y nada más solamente agradecerle a los jurados a las juradas que hayan aceptado evaluar esta tesis que me estuvieron comentando que fueron muy interesantes sus intervenciones ahora les tocará la deliberación y nosotros nos retiraremos y bueno y si es posible tendremos de vuelta quienes lucía seguro y tal vez Silvina y yo en el último cierre institucional la presencia para despedirnos pero no no quería dejar de agradecerles porque para nosotros es muy importante el compromiso de todos para que el proceso tenga un buen resultado y que la verdad que es bueno además de lo que señaló recién Sergio respecto de lo procesual que es nuestro trabajo que siempre vamos incorporando y que es una etapa más destacar cuando hay quienes realmente tanto desde el lado de los que evalúan como desde el lado de quienes son evaluados tienen una receptividad y hay un buen camino entonces eso es importante marcarlo ¿no? Bueno muchísimas gracias y esperemos que como sé que ya tienen dictámenes y todos armados la deliberación fluya muy positivamente Muchas gracias Gabriela muchas gracias a los directores y reitero las felicitaciones para Vanessa y el agradecimiento enorme para los jurados que están hoy presentes ahora sí tras las exposiciones vamos a dejar de transmitir en vivo por el canal de YouTube Vanessa se va a retirar de la plataforma y el jurado y los directores van a quedar conectados para discutir la calificación y para elaborar el acta final sobre esto recordamos que tanto el director como el codirector tienen voz pero no tienen voto muchas gracias a quienes están viendo esta defensa saludaba Vanessa que ya vamos a cortar la transmisión por YouTube Bueno bueno muchísimas gracias al jurado nuevamente a mis directores por todo este por todo el acompañamiento durante todo este tiempo y también quiero agradecer a la facultad que fue mi espacio la facultad de ciencias sociales de la Universidad de Buenos Aires que fue el espacio de formación para mi carrera de grado y mis títulos de posgrado también al CONICET por haber financiado esta investigación a las jóvenes a las y los jóvenes y las y los adultos que colaboraron con esta investigación y que fueron muy generosos y generosas conmigo a mi familia que tanto la mía como la de mi marido que también es mi familia que me ayudaron para que yo pueda cerrar esta etapa y finalmente quiero agradecer a mi marido Damián mi hija Valentina y mi hijo Bruno que me están acompañando y que han trabajado conmigo de algún modo así que bueno ahora sí me despido Ahora sí cortamos la transmisión Ahí va Gracias.